¡Muy buenas tardes! Y bienvenidos al espacio de Perla Visión para que usted conozca semanalmente información meteorológica especializada. Septiembre es frutero, alegre y festero si las condiciones son propicias para ello. Pero si se diera el caso de no tener frutas, agosto tiene la culpa. Conoceremos por qué justo al final de nuestra emisión de hoy, pero ahora vamos con nuestras secciones habituales. Recuerde que aquí ponemos el tiempo a su favor. Las temperaturas continuaron altas en la semana precedente. En la zona llana de la provincia se registraron las mayores anomalías positivas asociadas principalmente a la escasa actividad de lluvias. De forma general se mantuvieron las mínimas en el llano con valores entre 20 a 23 grados Celsius, mientras que en la montaña rondaron entre 18 a 21 grados Celsius. Las máximas persisten elevadas y oscilaron entre 32 a 35 grados Celsius en el llano y entre 28 a 31 grados Celsius en el lómerí. Por ello continúa la presencia de sensaciones calurosas en el territorio. Los acumulados de lluvia en los primeros 10 días del mes disminuyeron considerablemente. A pesar de que hubo 9 días con precipitaciones, los registros fueron poco significativos. En tal sentido, se conoció que la provincia se quedó muy por debajo de la norma histórica para esta época del año, con solo el 47%. Como se puede apreciar en la gráfica elaborada con datos ofrecidos por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, exceptuando a Cruces, el resto de los municipios quedaron por debajo de sus registros históricos. Hacia la zona montañosa y el norte de la provincia, estuvieron concentrados los mayores registros de precipitaciones. En Abreus, en Fuegos y Cúmana y Agua, las lluvias fueron más deficitarias, disminuyendo en estas zonas la humedad en los suelos. Ya está con nosotros el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Leo. El saludo afectuoso para ti y, por supuesto, a los amigos seguidores de nuestro programa. La pasada semana conversábamos acerca de la etapa del cultivo de las hortalizas de hojas y hoy les propongo indagar acerca de la cosecha, acompañado, como siempre, por las acostumbradas recomendaciones y algunos datos de interés. Muy bien, entremos entonces en materia con la sección escenario. Si durante la etapa del cultivo de las hortalizas de hojas, usted tuvo una estrecha vigilancia sobre su parcela o área sembrada, déjeme decirle que va a tener muy buen rendimiento a la hora de la cosecha. Importante recalcar que hay que mantener riego constante con abundante agua, además de manejar las plagas para evitar pérdidas. Las hortalizas de hojas se cosechan normalmente entre los 2 a 3 meses de la siembra. Es mejor hacerlo en horas tempranas de la mañana, cuando está más fresco el tiempo y contiene mucha humedad. La lechuga se arranca de raíz, se eliminan las hojas secas y se lava la raíz. Al repollo y la coliflor se les corta la base de la cabeza y se eliminan las hojas externas. El perejil y el orégano es necesario cosecharlo cortando las hojas de 3 a 5 centímetros del suelo para facilitar el rebrote y por supuesto continuar cosechándolos. Esto también es necesario en la cebolla de verdeo o cebollino. Por su parte, en el caso de la selga, es necesario cortar las hojas inferiores más desarrolladas. Refiriéndonos ahora al manejo después de la cosecha, podemos recomendarles que en el caso de las hortalizas que tienen hojas sueltas como el perejil, la selga y el orégano, es conveniente formar los mazos. Para una mejor conservación se recomienda no exponer al sol y rociar para mantener la humedad, además de no amontonar gran volumen para evitar daño del producto. Como deseamos una mayor interacción con ustedes, hemos habilitado una página en Facebook y un canal en YouTube con el mismo nombre de nuestro espacio televisivo. Tanto en estas plataformas como en las páginas web del Centro Meteorológico Provincial y el Telecentro Perla Visión, usted podrá acercarse mucho más a la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Y ahora queremos dar reporte de sintonía de algunos de nuestros fieles seguidores. Saludamos en esta ocasión a Lino Rodríguez Acosta, que nos sigue desde Punta Gorda, aquí en la ciudad. Orlando Balonzo Gil, que reporta a sintonía desde Zahuala Grande, en Villa Clara. Y también el afecto para Ilia Espinosa Col, fiel amiga del programa y de todos los integrantes del Grupo de Pronósticos del Tiempo de nuestra provincia. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Continúe con nosotros. En la semana precedente, las temperaturas máximas se combinaron con los altos valores de humedad relativa, creando condiciones de estrés moderado y severo en el confort térmico de las aves de corral en el horario diorno. Esta situación pudo haber afectado los índices de consumo, así como la cantidad de huevos y peso de los mismos. Para lo que resta de la semana e inicios de la próxima, se mantendrán las elevadas temperaturas y alto contenido de humedad, por lo que persistirá el estrés moderado a severo, siendo preciso ventilar lo mejor posible las naves y mantener una estrecha vigilancia sobre los animales. Por otra parte, las actividades de reforestación promueven la aprehensión de dióxido de carbono de la atmósfera, disminuyendo así la concentración de este gas y, consecuentemente, desempeña un importante papel para luchar contra el efecto invernadero. Esta reforestación se puede realizar mediante la regeneración natural, la plantación de nuevos árboles o por la combinación de ambos. Es importante definir bien su objetivo para seleccionar la especie adecuada, la densidad de plantación y el sitio donde será ejecutada esta actividad. Actualmente, en la provincia se prosigue con la campaña de reforestación y las condiciones de humedad y temperatura continúan contribuyendo al logro y la supervivencia de las plántulas. Conozcamos ahora las acostumbradas previsiones y recomendaciones del cultivo y la pesca. Así es, Leandro. Las condiciones actuales de humedad del suelo, así como las altas temperaturas, van a continuar siendo favorables para el desarrollo de los pastos en la provincia. Por otra parte, se acerca un periodo de captura buena a excelente en la pesca debido a que ya se acerca la fase de luna llena. Pues mucha atención, agricultores y pescadores, porque esta sección es para ustedes. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia comienza a moverse hacia arriba, por lo que resulta beneficioso cultivar los terrenos arenosos, así como plantar cualquier variedad de flor. El próximo lunes 20 de septiembre inicia la fase de luna llena y les recomendamos que continúe con la siembra de plantas que generan flores, así como hortalizas que tienen frutos, como por ejemplo el tomate, el pepino y la calabaza. Sepa usted que en Cienfuegos inició una campaña de siembra de frío que abarcará 25.137 hectáreas, la mayor de los últimos 8 años, encaminada con los cultivos principales como yuca, plátano, boniato, malanga y el ñame. Nuestro territorio fortalece desde el pasado año la siembra de este tubérculo y aumenta el área de plantaciones de granos, frutales y hortalizas. A los hombres del mar les recomendamos como siempre mantenerse al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial, debido a que como estamos en septiembre es común la presencia de ondas tropicales en los mares al sur de Cuba que pudieran tener algún desarrollo ciclónico. De manera general en los próximos 7 días se mantendrá la mar rizada en la bahía mientras que habrá poco oleaje en la costa, con olas cercanas al metro de altura siento desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslorado. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será de mala a regular los dos primeros días del plazo y luego mejorará rápidamente debido a la llegada de la luna llena, la que resulta beneficiosa para la captura de los peces. El Sistema Mundial de Observación es un proyecto extremadamente complejo, siendo tal vez uno de los ejemplos más ambiciosos y con éxito de la colaboración internacional en los últimos 100 años. Está compuesto por una multitud de sistemas de observación independientes que a su vez pertenecen a un conjunto de organismos nacionales e internacionales con financiación, directrices, prioridades y sistemas de gestión propios. Hoy en día los sistemas de observación de superficie incluyen unas 11,500 estaciones terrestres que realizan observaciones horarias o al menos cada tres horas en variables meteorológicas. 1,000 radares meteorológicos, así como unos 15 barcos que realizan sondeos atmosféricos en el océano, 1,250 boyas a la deriva y más de 500 fijas y muchos otros tipos de estaciones de observación. El papel de la Organización Meteorológica Mundial es coordinar y dirigir este sistema, tanto en su funcionamiento cotidiano como en su desarrollo estratégico. Ello implica un intercambio constante de información a nivel global que permite mantener estrecha vigilancia sobre la evolución y perspectiva de cualquier fenómeno meteorológico sobre la faz de la Tierra. El primer eslabón de esa cadena lo constituye el observador meteorológico y el resultado final está dado por todo el análisis hecho por parte de especialistas y expertos que pueden emitir un pronóstico cada vez más certero. Álvaro, al inicio decíamos que si septiembre no tiene fruta, agosto tiene la culpa. ¿Por qué? Realmente el mes de agosto constituye un periodo importante en el crecimiento y desarrollo de las frutas porque es un mes que tiene bastante lluvia y por supuesto ayuda al crecimiento de este tipo de cultivos. Sin embargo, si ocurre como debe ser, pues entonces por eso se dice también que septiembre será frutero, alegre y festeo. Es precisamente parte del refranero meteorológico. Muy interesante como siempre, como también resulta interesante para todos nuestros televidentes el pronóstico para los próximos siete días. Así mismo es. De manera general habrá poco cambio en el tiempo. Observen en la gráfica el fin de semana, se mantendrá el calor, aislados chubascos en las tardes y los vientos débiles en las mañanas con brisas en el periodo vespertino. La próxima semana, lo mismo, tiempo típico de verano, calor, aislados chubascos en las tardes y por supuesto el índice ultravioleta muy elevado, peligroso, debiendo protegerse de la radiación solar, sobre todo en horas del mediodía. El agradecimiento de siempre, Álvaro, por toda la información que nos brinda cada semana y a ustedes por sintonizarnos. Regrese la próxima semana en el mismo día, la misma hora y el mismo canal. Aquí les estaremos esperando para poner el tiempo a su favor. Gracias por ver el video.